¡Suscríbete al canal! ¡El mundo de Luna! ¡Fantástico! Gracias, Claudio. Estás cavando muy bien los agujeros. ¿Crees que van a crecer pronto? ¿Qué tan pronto? ¿Tal vez mañana? ¿O en dos días más? No, Júpiter. Creo que solo veremos estas flores abiertas las próximas vacaciones. Todos están haciendo un excelente trabajo en el jardín. Las flores les agradecen. Y yo también. Muchas gracias. ¿Una más para ti? ¡Sí! ¡Me gané una flor! Y esta otra es para ti, Claudio. Creo que se me olvidó la flor para Capitán. Ven conmigo, Capitán. Vamos a buscar una linda flor para ti. ¡Ah! 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 ¡Chú! ¡Qué estornudo tan divertido! ¿Estás bien, Luna? Estoy bien. Solo estaba oliendo la flor y me dieron ganas de estornudar. ¡Ah! Debió ser por el polen. Está en este pequeño botón amarillo en medio de las flores. Yo también quiero estornudar. Poli, todo el polen de la flor. Pero no logré estornudar. ¿Por qué será que el polen me hizo estornudar? ¿Por qué las personas estornudan incluso cuando no están enfermas? ¡Yo quiero saber! ¡Yo tengo que saber! Yo quiero saber. Porque el gato maúlla. Verde por fuera, roja por dentro es la sandía. Yo quiero saber. No quiero dormir. Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. ¡Ya sé! Lo investigaremos. Mira si tengo alguna cosa en la nariz, Júpiter. ¿Hablas de moco? ¡No! Hablo de polen. El pequeño botón amarillo. No veo ningún tipo de polen en tu nariz. No tengo ahora. Pero lo tuve. Y puedo tenerlo otra vez. ¡Tengo una idea! Podemos hacer un super, mega e increíble experimento. Y volver a estornudar. ¿Pero qué vamos a hacer? A estornudar. Y así comprenderemos por qué hay estornudos. Esta pluma que está aquí nos hará estornudar. ¡Sí! ¡Está bien! ¡Achú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Claudio estornuda divertido! Ahora el ají. ¡Achú! Lucas te toca. ¡Achú! Estamos estornudando con todo. ¡Qué extraño! Ahora con la flor, Luna. ¡Ah! ¡Ah! ¡Achí! 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 ¡Guau! ¡Ese estornudo me gustó! La pluma, el ají y también la flor. Estornudamos con todos. ¿Por qué será que esas tres cosas nos hicieron estornudar? ¿Sabes? Me parece que quien estornuda es la nariz. Sí, porque creo que algo sucede dentro de ella. Tengo picazón. ¡Ya sé! Vamos a imaginar que somos un grano de polen. Y volaremos hasta encontrar... ¡Una flor, Luna! No, Júpiter. ¡Una nariz! ¡Miren! ¡Avejitas! ¡Guau! ¡Es gigante! El centro de la flor es muy suave y tiene un olor que me gusta mucho. ¡Sí, Júpiter! ¡Es polen! ¡Eso es lo que atrae a las abejas! ¡Achí! ¡Estamos pegados a sus patitas! ¡Guau! ¡Miren! ¡Es capitán! ¡Vamos a traer en su nariz! ¡Qué pegado! ¡Es la mucosa! La parte de adentro de la nariz. Mejor prepárense porque muy pronto comenzará la fiesta. ¿Una fiesta? Sí. Son las terminaciones nerviosas que perciben que estamos aquí. ¡Atención! ¡Atención! ¡Nervio sensorial! Partículas extrañas están intentando invadir el sistema respiratorio. Repito. ¡Atención! ¡Atención! Pero nosotros no invadimos nada. Solo vinimos con el viento. Sí, pero por lo visto el viento entró sin ser invitado. Y además nos trajo a todos. ¿Y qué sucederá ahora? Mensaje recibido. Terminaciones nerviosas positivo. Cerebro copiado. Sistema de expulsión accionado. ¡Wiii! ¿Cómo? Las terminaciones nerviosas avisaron que estamos aquí. Y van a expulsarnos. ¡Así funciona! ¡Es increíble! ¿Van a expulsarnos? ¿Pero cómo? Estornudando, Claudio. ¡Estornudando! ¡Un estornudo! ¡Esta es la mejor experiencia de todas! ¡Aquí vamos! ¡Ese estornudo estuvo muy, pero muy rápido! ¡Puedes apostarlo! ¡Somos más rápidos que muchos autos! ¡150 kilómetros por hora por cada estornudo! ¡Ja! ¡Te lo aseguro! ¡Entonces es por eso! ¡El estornudo es una defensa! ¡Sólo expulsa lo que nos puede hacer mal! ¡Escudo estornudo! ¡A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- Con alergia o con gripe, mucho polvo o resfriado, granos de polen somos todos. ¡Achis! 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 ¡Woohoo! ¡Quiero jugar a hacer estornudos! Yo quiero saber a qué tipo de nariz entraremos ahora. Soy un auto de carrera. Yo soy un grano de polen. Una vez más, Luna. Esta vez yo quiero ser el polen. ¡Ah, no, Júpiter! Me cansé de resbalarme. ¡Ya sé! Mejor hagamos un show sobre el estornudo para el abuelo, para la abuela y para Bárbara. ¡No me llaman de nombre! ¡Exacto, Claudio! ¡Para Capitán también! ¡Hola, invitados! Nosotros y los globos somos granos de polen. Y hoy queremos hacer un show sobre el estornudo. ¿Ustedes saben por qué estornuda la gente? Ahora cantaremos para ustedes. Ah, 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 cheese. Ah, 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 cheese. Ah, 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 cheese. Ah, 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 cheese. Estornudar es limpieza, una muy buena limpieza. Y aunque vengan de sorpresa siempre ayudan con certeza. Ah, 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 cheese. Ah, 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 cheese. Ah, 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 cheese. Ah, 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 cheese. Con alergia o con gripe. ¡Ah, cheese! Mucho polvo o resfriado. ¡Ah, cheese! Granos de polen somos todos. Ah, 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 cheese. 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 ¡Ja, ja, ja! Los granos de polen están volando. ¿Quieren sentir cómo es ser estornudado? Me estoy muriendo por probar. Yo también. Y yo también. ¡Vamos todos a resbalarnos! ¡Eh! ¡Eh, je, 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 je! ¡Ah! ¡Woohoo! Me gustó. Quiero hacerlo otra vez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, abuelo! ¡Ay, no! ¡Mi globo estalló! ¿Por qué será que los globos estallan? ¿Y por qué harán un ruido tan fuerte? ¡Son tantas preguntas! Es el mundo de luna, luna, luna.